Amor, te necesito para vivir, te necesito para existir, esa es la realidad, esa es mi realidad. ¡Suscríbete al canal! Amor, te necesito para vivir, te necesito para existir, esa es la realidad, esa es mi realidad. Amor, tus ojos bellos como cristal, que brillan tanto como el mar, tu aroma muy sensual, tu cuerpo angelical. Amor, hoy quiero gritar que eres tú, la mujer como mujer que es para mí. Yo sé que muchos pensarán, que estoy muy loco para amar a ti Te amo amor, te amo, amor Los piratas De Tony May Amor, te necesito para vivir Te necesito para existir Esa es la realidad, esa es mi realidad Amor Tus ojos bellos como cristal Que brillan tanto como el mar Tu aroma muy sensual Tu cuerpo angelical Hoy quiero gritar que eres tú La mujer tan mujer que es para mí Yo sé que muchos pensarán, que estoy muy loco para amar a ti Te amo amor, te amo Amor 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 Gracias por ver el video.